Ahora estoy frente al Congreso precisamente con un grupo de comerciantes y aquí se han unido transportistas de vehículos menores a los que acompañamos, recordarás hace varios minutos, a los mototaxistas, pero también aquí hay un grupo de comerciantes de diversos mercados. Ojo, hablamos de, por ejemplo, el mercado de la Aurora, San Juan de Urigancho, tenemos aquí a un caballero que ha venido a apoyar y pedir seguridad también. Así es, así, definitivamente, este es un caso omiso en el cual los extorsionadores quieren volar al mercado. Acá está palpablemente la denuncia, en su momento se hizo, pero las autoridades realmente no logran, no logran contrarrestar porque la delincuencia ha rebasado la voluntad de todo el pueblo peruano y de la policía. Entonces, en ese sentido, el tema también es muy importante en la propuesta. En una moto debe vivir solamente una persona, no dos, porque dos ya es un avance y un delincuente, se recontra sospechoso y ahí viene el problema. El otro tema es que COFIDE, COFIDE, COFIDE no nos atiende a pesar que ya tienen conocimiento sobre un préstamo que se llama... ...por parte del mercado. Paola, aquí hay varios pedidos, reclamos también, mercados que son extorsionados de San Juan del Urigancho, el Agustino, el Centro de Lima, comerciantes que quieren trabajar en paz. Aquí tenemos también algunas personas que han llegado vecinos a apoyar este paro, haciendo hincapié a pedir la seguridad que requieren para trabajar tranquilos. Señor, usted ha venido completamente de blanco para pedir la paz, para poder salir a trabajar. Correcto, usted lo ha dicho, por la paz. No más esta corrupción, ya estamos cansados, ya estamos hartos. El pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere avanzar, surgir, salir adelante. Que mi país, con tantos recursos que tiene por aquí, tiene para ser el primer mundo. Este gobierno, tras gobierno, década tras década, con sus familiares que han venido ascendiendo, se han puesto en el poder, nos han robado y robado y robado. Peor aún con Fujimori, no me corten, no me corten. Fujimori fue la desgracia, peor desgracia. No me corten, prisa. Vamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Qué es un mercenario, por eso? Allí están pidiendo también seguridad, basta de extorsión. Basta de extorsión, basta de extorsión. Basta la criminalidad, queremos trabajo. Claro, yo, aparte, pido justicia, está mucha... También un cartel, no a la extorsión. Le van a contar una extorsión, como animal, a la gente. Usted viene de Ventanilla, también, ¿a usted ha sido víctima de extorsión, de la delincuencia? No, mis vecinos, sí, yo también quiero manifestarme que nuestro distrito de Ventanilla también está siendo avasallado por la delincuencia, la extorsión, el sicariato. Como ustedes han visto en las noticias, siempre hay matanzas. Pero la declaratoria de emergencia que se ha dado no está surtiendo efecto, porque las autoridades no tienen la logística ni las herramientas legales. En Ventanilla, ¿usted ha visto presencia de militares, de policías? Sí, pero es poco, es poco, necesitamos más. Inclusive Pachacute tiene una comisaría con 150 efectivos para una población de 300 mil habitantes. Para usted, ¿no está siendo efectivo ese estado de emergencia? No está siendo efectivo porque igual siguen matando a nivel de callado peor y que se extiende el estado de emergencia también a nivel callado. Pero aún así, no es factible, no está surtiendo efectivo. El estado de emergencia realmente nunca ha funcionado. Mira, sorpresa, justo hoy cuando la gente se autoconvoca para salir a marchar, se ve que sí, efectivamente hay estado de emergencia. ¿Cómo ha visto policía, militares, a diferencia de otros días? Justamente por hoy, justamente por hoy, porque la gente se está autoconvocando por la delincuencia. La delincuencia, todos estamos en contra de la delincuencia. Acá no tiene color político, no tiene nada que ver la política. Todos estamos saliendo. Yo tengo un caso de una hermana que tenía una bodega. A causa de la extorsión, cobro de cupo, ha cerrado su bodega. Porque lo tienen anemazada. Ese es así, no solamente... ¿De dónde viene, caballero? San Juan Urigancho, soy un joven universitario que también me autoconvoco en apoyo de mis hermanos empresarios, de mis hermanos emprendedores y todos ellos. Porque es algo indignante. En las anteriores protestas, la policía mandaba sacar la marina, mandaba sacar las tanquetas. Pero para la delincuencia, ¿cuál estaba de emergencia? San Juan Urigancho, cinco policías en cada estación de cada tren. ¿Así se combate la delincuencia? ¿Así van a agarrar los extorsionadores? Es decir... No es posible que el delincuente tenga más derechos que un ciudadano que la víctima. Queremos que de una vez esto se cambie. Y yo humildemente propondría que salgamos del Pátrio de San José, que es de los derechos humanos. Porque eso no permite que la policía utilice las herramientas legales y también logísticas para poder combatir a la delincuencia. Ya están cansados aquí también. Están cansados, señorita, más por nuestros hijos. Yo tengo un hijo especial. Tengo un niño de 15 años. Tengo mi otro hijo que también tiene 15 años. Yo, como madre, tengo que ir a recoger el colegio. No es justo. En San Martín... Hay que poder caminar tranquila. No podemos... Queremos caminar tranquilamente, señorita, pero no se puede. Ahí está. Queremos seguridad. Basta de extorsión, piden usted. Sí, yo pido porque ya la presidenta y el Ministerio de Interior se pongan las manos en el pecho y que no sean indiferentes con tantas personas que pasan a la extorsión. Yo quisiera que ya en el Perú haya paz. ¿Por qué? Porque estamos viviendo... O sea, cada día no podemos salir a las calles, no podemos hacer nuestra vida normal. Nosotros cada día que nuestros hijos se van a estudiar, estamos preocupados que si van a regresar o no. Tenemos que estar pendientes llamándolos. ¿Dónde están? ¿Por dónde están? O sea, no puede... ¿Qué distrito viene usted, señora? ¿De qué distrito? Yo de Santanita. Estoy viniendo a apoyar al paro porque... ¿Vecina? Claro, somos vecinos, pero quiero paz en mi Perú, quiero paz. Claro, aquí teníamos algunos empresarios del Triángulo de Grau también, que también han sido víctimas de extorsión. Hemos también recorrido las galerías, recordarás, Paola, porque tienen que cobrar... Les cobran cupos a ustedes, les cobran también dinero para estar con sus tiendas. Esto es cada vez más, caballero. Así es, hermana. Mira, acá están todos los representativos del Triángulo Grau. Hemos tenido que cerrar las 50 galerías del Triángulo Grau. ¿Para qué? Para venir y decirle al Congreso, basta con esa ley nefasta, con esa ley que realmente los empodera a todos los sicarios. ¿Ya? La 30108. Es una ley contra el pueblo. Es una ley contra el pueblo, la 3208. Entonces, acá, ¿ves? Los empresarios, vuelvo a repetir, hemos cerrado nuestras puertas para venir acá, juntos, esperando. ¿Van a cerrar solo hoy, mañana, o van a esperar respuestas y acciones? Para dar apoyo a los hermanos transportistas que están muriendo, mira, en manos de los sicarios. Eso no lo debemos seguir permitiendo, hermana. Y ustedes también como periodistas deben informar la realidad, deben informar lo verídico, porque acá está el pueblo verdadero. Acá están los comerciantes, acá están los transportistas, acá están los chupeteros, acá están todos los bodegueros. Inclusive ambulantes también que han sido víctimas de cobre de Cucho. Porque ellos están pidiendo, están haciendo, están exigiendo Cucho entre Montevideo y Cucho. No, ya están haciendo sus cuadros de... ¿Lotización? No, ya no vamos a llegar al extremo. Por eso hemos venido, por eso nos hemos organizado para estar acá. Caballero, usted también lo había visto anteriormente en las protestas contra algunos ambulantes que estaban lotizando algunas cuadras del Triángulo de Grau. Y hoy está aquí para pedir seguridad y poder trabajar tranquilo. Obviamente, nosotros somos empresarios formales que pagamos impuestos y damos trabajo a millones, podemos decir, porque el Triángulo de Grau está representado por 50 galerías. Por tanto, hoy día ha sido la razón de parar, respaldando este paro a los transportistas, por estos 130 parásitos, que no son congresistas y no son delincuentes, mochazuelos, que están haciendo leyes en contra de la ciudadanía, por no decir pueblo, porque esa palabra está manipulada, en contra de la ciudadanía. Los delincuentes ahorita tienen más poder que los policías y los jueces. Y los delincuentes de cuello y corbata, entre comillas, los delincuentes que están a los mochazuelos, están pues con esa ley, están aprobando la ley antiporital. Dentro de sus galerías han sido víctimas de extorsión, van a cobrar cupo, ¿qué ha podido observar usted? Por supuesto, por supuesto, esto lo hacen en forma a solapar el gotagota, la extorsión. Nadie va a denunciar, uno va a denunciar a la comisaría, se dicen más tarde, no hay tiempo, no, eso es así, no va a funcionar. Aquí el ministro del interior tiene que dar un paso al costado porque no está en su cabalidad. El premier, de la misma forma, está minimizando esta marcha, paralizando el país. Al 100% se ha paralizado el Triángulo Grau, ni una galería abierta. Estamos por esa razón presentes aquí en esta protesta y estamos haciendo que nuestras vidas sean más que las muertes. Por esa razón estamos aquí nosotros, señorita. Paola, sí, se han escuchado aquí a los comerciantes del grupo del Triángulo de Grau, 50 galerías cerradas. Todo el Triángulo de Grau se ha paralizado hoy para pedir seguridad. Los hemos escuchado hoy a hartos de cobros, de copos, de extorsiones, de lotización también de las avenidas por parte de estas mafias. Correcto, correcto, Laura. Bueno, vamos ahora al Congreso de la República.